Hola a todos, espero que se encuentren muy, muy bien. Como saben, estamos haciendo un especial sobre la pasta y hoy me voy a atrever a hacer algo que nunca he hecho. Es una comida absolutamente genial, que únicamente he consumido en restaurantes, pero hoy me quiero aventurar a hacerla de forma casera. Me refiero sin lugar a dudas al ramen. No se parece a la changua, no se parece al caldo de costilla, no se parece al ajiaco. Es una vaina totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y el día de hoy, tanto ustedes como yo, vamos a experimentar y aprender juntos a hacer una sopa ramen. El ramen es un platillo producto de la combinación de la cultura china y japonesa. Es una receta que lleva cientos de años de evolución. Y lo más interesante es que este platillo eleva de una manera exagerada el valor nutricional de la pasta. Así como lo vimos en el episodio anterior, cuando nosotros combinamos la pasta con otros alimentos, eso hace que su potencial nutritivo sea mucho más alto. Y en el ramen nosotros utilizamos carnes, verduras y especias, que nos aportan una diversidad muy interesante de proteínas y oligoelementos. Además, que en cuanto a experiencia gastronómica, el sabor es exageradamente genial. Sin más preámbulo, vamos entonces a preparar nuestro ramen. Y de paso aprovecharemos para practicar con nuestros palillos. Vamos entonces a nuestra cocina. Primero debemos preparar un caldo de pollo. Para esto vamos a tomar los huesos de pollo, colocarlos en una olla con suficiente agua y comenzar a calentar. Mientras tanto, debemos picar la cebolla, también el jengibre, la zanahoria y la cebolla larga. Para darle aún más sabor, podemos utilizar un caldo de gallina. Y de proteína vamos a utilizar lomo de cerdo ahumado. Lo que debemos hacer es cortar los pedazos que únicamente tienen carne. Y los huesitos y los pedazos sobrantes nos pueden servir para hacer un salteo de verduras o otra sopa. Posterior a esto, agregamos las verduras que acabamos de picar en la sopa. Y con cuidado, con una cucharita, empezamos a retirar la espuma que comienza a emerger de la ebullición. Mientras se va cocinando el caldo de pollo, ponemos a hervir los huevos y a sofreír el lomo de cerdo ahumado. En una parrilla aparte, ponemos a sofreír los champiñones y la zanahoria picada en julianas. Cuando el lomo de cerdo esté cocinado, agregamos salsa de soya. Y por último, hervimos agua para cocinar nuestros fideos ramen. En caso de que no lo consigan, busquen los fideos más delgaditos que encuentren en el supermercado. Para servir el ramen, primero agregamos los fideos ya cocinados. Posterior a esto, agregamos las verduras. Luego agregamos la carne. Agregamos el caldo del pollo. También incluimos un poquito de la salsa en la cual nosotros cocinamos la carne. Y para finalizar, el huevo tibio cortado por la mitad. Y listo, aquí tenemos una deliciosa sopa ramen. Ahora, a disfrutar. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y que se deliten con el delicioso sabor de este platillo oriental. Los invito a que sigamos cocinando y aprendiendo en casa. Y sobre todo, a que estemos en familia. Porque somos el Colegio para la Vida. Gimnasio Los Andes. El Colegio para la Vida. School for Life.